Palmas arriba, palmas arriba, todas las baguaces con las manos bien arriba, si no palmas, palmas arriba, palmas arriba Con más fuerza que nunca, seguimos conquistando a toda Latinoamérica Y los dulces del amor, así bailamos, así gozamos, así, 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 así Amuerte mamá, amuerte mamá, amuerte mamá, que va a ser bonito Amigo, sírvate una copa, esta copa llena, quiero enviagarte Amigo, con la desprecia, con todo mi cariño, con toda la hoja Amigo, ya no me interesa lo que diga la gente, que ando abarrachando su amor Amigo, ya no me interesa lo que diga la gente, que ando abarrachando su amor Amigo, ya no me interesa lo que diga la gente, que ando abarrachando su amor Amigo, sírvate una copa, con favor, solo brindaré por él, por él Amigo, que ando abrachando su amor Amigos, llévate una copa, esa copa llena, quiero enviagarte Amigos, en la despreciando, con un cariño, con un amor de amor Amigos, ya no me interesa, lo que digan las gentes, tampoco rachan por tu amor Amigos, ya no me interesa, lo que digan las gentes, tampoco rachan por tu amor Te tomaré este amor, te tomaré este amor Te lanzas arriba, ey, ey, te lanzas arriba, sí, sí Brinda conmigo mi amor Amigos, ya no me interesa, lo que digan las gentes, tampoco rachan por tu amor Amigos, ya no me interesa, lo que digan las gentes, tampoco rachan por tu amor Te tomaré este amor, te tomaré este amor Sonido Virtual El nombre que hace temblar a la competencia DJ Chochi Chochi DJ ¡Pto Ohio! Hcrosis ¡ACHRESY! DÍTICA